Hoy te vamos a contar la historia de Norberto y Miguel. Eran amigos desde los 4 años y dejaron sus trabajos en dos multinacionales para emprender. Y a los 10 días de haber renunciado, tengo un pequeño accidente con una de las máquinas. Aparentemente no sé si se le enganchó el anillo o qué. La máquina me engancha la mano. Se le salió un tendón de acá, todo el tendón del dedo chiquito. En el 2009, en diciembre del 2009, Areco tiene la inundación más grande de la historia. Ahí nos afecta con un metro y pico de agua cada uno. Agua por una semana entera en las casas. Y había que rearmar todo de vuelta. Y todo eso en un contexto donde teníamos la fábrica que todavía no estaba funcionando de todo bien. Lasford es una empresa de alimentos dedicada a la fabricación de cereales y snacks saludables. Veníamos remándola, poniendo plata, queriendo salir adelante. Nos sentamos con Nacho y decidimos el tema de hacer cereales para desayuno. Cambia el hecho de que vos estás diciendo y esto puede funcionar a está funcionando. Hoy, en Historias que Inspiran, te contamos cómo lo lograron. La parte de esfuerzo se acabó para poder empezar a, por lo menos, disfrutar algo del negocio.